Tras retirarle la diputación plurinominal a Cecilia Márquez, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ha turnado un requerimiento para que el Instituto Electoral Local sesione en un lapso de 72 horas a partir de la notificación para realizar la asignación de una mujer de la lista del propio partido político. Tenemos que hacer una nueva asignación a la siguiente mujer de la lista del propio partido político morena que forme parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Esa es la instrucción y es lo que estaremos acatando en las siguientes horas. Sobre la ratificación de la Sala Superior al Triunfo de Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana indicó sentirse orgullosa de lo logrado en las pasadas elecciones del 2 de junio. En Jalisco pudimos organizar elecciones genuinas, elecciones auténticas, elecciones legales que han venido siendo confirmadas por las distintas autoridades jurisdiccionales de manera muy amplia, muy plena, muy unánime. Y en ese sentido, pues creo que tal como también lo dijo el consejero Carlos Javier Aguirre, nos debemos sentir orgullosas y orgullosos del trabajo realizado. Ante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República Mexicana, quien rindió protesta durante la mañana del 1 de octubre del 2024, Ramírez Hon compartió un mensaje sobre los recientes cambios de gobierno. Creo que además, desde luego, pues es un evento histórico por el hecho de que es una mujer la que asume la presidencia de la República de este país. Y sí, yo coincido que es tiempo de mujeres y pues ver figura 1, este es el mejor ejemplo de ello. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Leonel, Quiero TV.